muy buenas a todos que tal como estáis chicos en el vídeo de hoy vamos a aprender un tiro fantástico que estoy seguro de que casi todos estaréis deseando saber cómo se hace lo habéis visto bueno pues por internet incluso en alguna película famosa de billar no bueno antes que nada como siempre vamos a dejar por aquí las redes sociales para que les eche un vistazo y nada pues sin más vamos al lío qué tiro más estético os va a encantar estoy segurísimo bueno voy a explicarlo en este tipo de tiros como ya dije en el anterior de las cuales del semáforo y bueno la colocación digamos que es lo más importante no el golpeo digamos que es una parte secundaria bueno voy a empezar a explicarlo paso a paso y veréis qué fácil es aunque el tiro a priori parece súper complicado veréis como no lo es tanto bueno primero vamos a empezar a colocar las dos bolas que van aquí en línea de acuerdo no sé si esta cámara está apuntando bien creo que sí bueno vamos a poner una bola justo como referencia de acuerdo en este pico de aquí vale o sea que esté que se quede en línea justo con el pico de acuerdo bien y ahora esta será la referencia para colocar esta primera bola la ponemos ahí está ya no hace falta y colocamos una segunda bola en línea con respecto a la primera tal que así las picamos ahí para que se queden pegadas como ya expliqué nos ponemos por aquí y vemos qué veis en este espacio no se ve ningún hueco azul en el punto donde se unen pues se ve que están completamente pegadas bueno vamos a las siguientes bolas y colocaremos tres como la colocamos muy bien pues la primera bola la colocaremos si digamos que está en la mitad de la tronera vale partimos la tronera en dos pues la vamos a poner justo en la segunda mitad de este lado del lado derecho de estas dos bolas vale y ligeramente muy poco ligeramente adelantada con respecto a la 1 de acuerdo o sea aquí como podéis ver están más o menos en línea pues adelantamos que se quede la 8 un pelín más adelantada que la bola 1 así y en esta mitad de la tronera bueno ahora completamente recta otra completamente recta con respecto a la bola 8 hacia adelante hacia allá y ahora aquí viene la una bola clave de acuerdo que es la que se va a colar en aquella tronera que no debemos ponerla apuntando justo a la tronera vale tenemos que colocarla primero voy a colocarla y ahora os digo dónde apunta un pelín más ese es su sitio veis está apuntando allí y esto o sea y el objetivo claro obviamente es cuando yo golpeé cuando las tres golpeé las cinco se debe de colar en la tronera aquella de allí y cómo es posible esto bueno pues como bien expliqué en el vídeo de las carambolas que os lo dejaré por aquí arriba echarlo un vistazo y entenderéis por qué aunque no está apuntando a la tronera cuando las bolas están pegadas no se comportan igual que como cuando no lo están o sea cuando están pegadas no se comportan igual como cuando no lo están bueno y ahora la última bola pues está bien fácil se coloca en esta tronera de aquí ahí está bueno el tiro es el siguiente voy a explicarlo y lo hacemos el tiro se trata de colar obviamente las seis bolas de un solo tiro y van a las siguientes troneras la bola 2 y la bola negra van a este centro la bola 1 chocarán esta banda y saldrá hacia esta de aquí la bola 3 irá en aquella tronera de allí la bola 5 obviamente hemos dicho que va aquella de allí y la bola blanca hace tres bandas y cuela la bola 7 de acuerdo bueno ahora vamos a ver dónde colocamos la bola blanca y dónde la golpeamos la bola blanca la colocaremos aproximadamente a un diamante de distancia de estas dos o sea como esto está más o menos en la mitad digamos que si aquí hay un diamante imaginario y aquí otro está en el centro pues nosotros pondremos la bola blanca aproximadamente por aquí aunque esto también va a la comunidad de cada uno bueno si os fijáis no la pongo completamente recta la bola 2 sino la pongo más o menos en el centro de las dos de acuerdo ahí punto de golpeo bueno pues si nos venimos aquí ahora ya levanto un poco la cámara el punto de golpeo será si este es el centro de la blanca voy a ponerlo un poco más para acá si este es el centro de la blanca pues voy a darle un quesito más hacia la derecha para que coja efecto natural en la banda y haga las tres bandas mejor entonces este es el centro pues un quesito más para acá de todas formas por aquí os dejaré la bola blanca con el punto de golpeo y fuerza pues bueno o sea perdón el punto de golpeo será en la bola 2 y dándole de fina de acuerdo para que la bola blanca salga hacia allá y haga las tres bandas bueno pues la tenemos ahí golpeo le he tirado demasiado flujo bueno pues no me ha salido la primera vamos a ver si salga la segunda a pesar de que es un tiro que tengo bastante masticado pero bueno es un tiro difícil y no siempre va a salir a la primera así que vamos a intentar otra vez las he puesto exactamente igual como antes simplemente tengo que darle un pelín más fuerte de lo que le he dado antes madre mía y ahora se me ha olvidado poner aquí la bola oh bueno hubiera entrado pero se me ha olvidado poner la bola ahí bueno pues lo dejamos aquí vale realmente es un tiro espectacular practicarlo practicarlo tal y como lo he dicho y estoy seguro que bueno en unas no sé 5 o 6 ocasiones seguramente os saldrá siguiendo paso a paso que sobre todo que todas las bolas estén pegadas y bueno pues disculpad porque se me ha olvidado poner la bola en la esquina pero bueno claramente se veía que la bola blanca iba hacia allí y que la colaba pues nada gente espero que le des a like que lo compartáis y nada pues echad un buen rato con vuestros amigos un saludo y hasta el siguiente vídeo y y y y y y y